Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Los demócratas, pese a tratar de destituir dos veces a Trump, dicen que el anuncio de juicio político a Biden es una cacería de brujas. Los republicanos acusan al presidente de Demócrata de haber participado en los negocios turbios de su hijo, Hunter. Jair, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarty, anunció que ordenó a los comités de la Cámara Baja que iniciaran las investigaciones contra Joe Biden para llevar adelante un juicio político arguyendo que el demócrata ha desarrollado una cultura de corrupción durante su vida política. Los demócratas no reaccionaron bien a la noticia y, aunque parezca contradictorio, condenaron el anuncio de juicio político contra el presidente Biden tildándolo de cacería de brujas, a pesar de que el propio partido demócrata llevó adelante dos procesos para destituir al expresidente Donald Trump. Creo que la investigación sobre la destitución es absurda. El pueblo estadounidense quiere que hagamos algo que mejore sus vidas, no que nos dediquemos a estas persecuciones, a estas cazas de brujas, afirmó el senador demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado. La frase llama la atención, especialmente porque el propio expresidente Trump ha utilizado el término cacería de brujas de forma constante para criticar los procesos políticos y penales en su contra por parte de los demócratas y el Departamento de Justicia durante la era Biden. No obstante, los procesos de juicio político de cada presidente serían muy diferentes. Mientras a Trump lo intentaron destituir por la falsa colusión rusa y por su supuesta implicación en los hechos del 6 de enero, los republicanos acusan a Biden de participar presuntamente en los negocios de su hijo, Hunter Baden, recibiendo sobornos de ciudadanos extranjeros a cambio de favores políticos. Sin embargo, a pesar de que los republicanos de la Cámara de Representantes han mostrado al público varios indicios de que Joe Baden pudo participar en los negocios de Hunter, y están organizando las pruebas contundentes de esos delitos. Hasta ahora amigos, la acusación más grave contra Biden es que supuestamente aceptó, en su época como vicepresidente, un soborno del propietario de Burisma, Nikola Sochevsky, para que lo protegiera políticamente de una investigación por corrupción llevada adelante por el exfiscal general ucraniano Viktor Sokin. Esta denuncia salió de una fuente altamente creíble de la FBA y fue revelada por los republicanos de la Cámara Baja. Burisma era la compañía energética donde Hunter Baden fue miembro de la Junta Directiva percibiendo un salario de más de 80 mil mensuales. Sokin fue despedido por el entonces presidente de Ucrania, Petro Porosenko, luego de que el propio Joe Baden presionara al gobierno del país europeo con retener ayuda humanitaria si se negaba a apartar al exfiscal de su cargo. La administración Obama, en aquel momento, argulló que sus motivos para presionar por el despido de Sokin era porque no era lo suficientemente duro con la corrupción. Los republicanos de la Cámara de Representantes, en cambio, señalan que Sokin fue apartado por investigar a Burisma y a los socios comerciales de Hunter Baden. Recientemente, el propio Sokin declaró a Fox News que cree que fue despedido porque los Baden recibieron sobornos por parte de Burisma, aunque dejó claro que no tenía pruebas al respecto. He dicho en repetidas ocasiones en mis entrevistas anteriores que Porosenko me despidió por la insistencia del entonces vicepresidente Baden porque estaba investigando sobre Burisma, dijo el exfiscal durante una entrevista con el presentador Brian Kilmeade. Porosenko comprendió, y también el vicepresidente Baden, que si yo hubiera seguido supervisando la investigación sobre Burisma, habríamos descubierto los hechos sobre las actividades corruptas en las que estaban participando. Eso incluía tanto a Hunter Baden como a Daven Archer y otros. Y tú dime, ¿qué opinas? Vamos a hacer justicia y que viva Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.